amigos qué pasa cómo se encuentran espero que todo bien que todo chido sean bienvenidos a un vídeo nuevo hoy me encuentro en otatitlán un lugar que se ubica aproximadamente a una hora y media de tuxtepet oaxaca oa una hora de tierra blanca veracruz y es que hoy estoy de visita acá en el santuario de cristo negro en la cuenca del papaloapan es muy conocido este cristo y así es nombrado entonces voy a darles un pequeño recorrido esperando que les agrade quédense hasta el final porque va a estar bueno va a estar bueno y bueno ya nos encontramos en la entrada principal de la iglesia de este lugar vamos a adentrarnos vamos a ingresar para ver qué les podemos mostrar que les puedo mostrar de este lugar y de este lado es donde se efectúa la visita actualmente por todo este problema de la contingencia está tapado el paso pero regularmente ingresa uno ahí y ya pasa uno la visita ahora las misas las hacen acá afuera ahí se van adaptando tenemos que irnos adaptando con todas las cuestiones de de contingencia sanitaria y aquí tenemos este espacio donde ofrecen la misa y acá tenemos otra imagen del santo cristo negro no vayan a pensar que lo de decir negro es una es una ofensa sino que así es conocido el cristo acá y en toda la región así es como es nombrado el cristo negro de otatitlán veracruz y acá en la parte de atrás pusieron un mural y acá en la parte de atrás pusieron un mural un mural como tridimensional que abarca varios metros vamos acercarnos un poco para ver si se puede captar todo el material el autor ahí lo tenemos y el material es como como rocoso no es pintado es como como si fuera como si fuera una roca tallada y fue colocada incrustada en esta pared y en la cual ahí tenemos el nombre el señor del santuario claro que sí otatitlán lugar de otates y de este lado también inmortalizaron la leyenda de cómo llegó el cristo negro acá a otatitlán he estado notando que en varias casas vieron estos murales no sé si fue un proyecto o algo por el destino pero como pueden ustedes observar también aquí la casa está con un mural se ven padres quedará muy bien y calen este calen este mural la cruz me llena de orgullo orgullosamente jarochos entonces vean por acá un mural por acá un mural por acá varios murales aquí tenemos el tradicional baile de son jarocho en un mural inmortalizado aquí tenemos otro mural cálenle cálenle nada más y cuando vengan a pasear por otatitlán no olviden subirse a un bici taxi y bueno hasta acá el video del día de hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como yo no olviden suscribirse al canal y regalarme un like cuídense mucho y nosotros nos estamos viendo en unos días con un video nuevo chau si Gracias por ver el video.